Su documento, el documento que les mandé de la declaración de derechos del buen pueblo de Virginia, porque ese es hoy, esa es nuestra clase de hoy, de eso vamos a hablar, es una declaración de derechos humanos también que influyó mucho en las demás declaraciones que se han hecho. Por ejemplo, la que estuvimos viendo la carta de Juan Sin Tierra, si ustedes se dieron cuenta o entendieron un poco esta carta o esta declaración o carta magna, era más que todo que protegía a varios nobles, o sea, estaba más que todo esto dirigido a nobles y se dejaba por un lado a los esclavos, a los colonos ingleses que vivían fuera de Inglaterra. Entonces, estos colonos, como en esta carta de Juan Sin Tierra, estaban dándole beneficio a los nobles, ellos no se quisieron quedar atrás, porque prácticamente a ellos los habían dejado afuera, y qué hicieron ellos entonces, estos colonos ingleses lucharon porque sus derechos también fueran tomados en cuentas por el rey, y en las colonias norteamericanas, en donde los representantes populares aprobaron la primera declaración de los derechos humanos. A esta se le conoce como la declaración del buen pueblo de Virginia, de Estados Unidos. A través de este documento, los colonos aprobaron su propia constitución y se declaran independientes de Inglaterra, desconociendo la autoridad del rey. Esta declaración, que es precursora de la declaración francesa, incluyó 16 artículos, una lista de derechos fundamentales, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la expresión, a la creencia, a la soberanía del pueblo, a la limitación del poder y a la propiedad. Este documento se incorporó en sus principios fundamentales para la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica de 1786, la cual mantiene su vigencia hasta el momento. O sea que esta declaración del buen pueblo de Virginia llevó hasta este punto, que es una de las declaraciones, por eso están mencionadas aquí, porque parte de varias declaraciones que más adelante las vamos a ver, por qué se tomaron en cuenta. Por ejemplo, aquí, la Declaración de Derechos de Virginia fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que les son inherentes y llamó a los estadounidenses a independizarse de Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir? Que estos colonos se reunieron como un plebiscito para ellos hacer esta Declaración de Derechos Humanos. Cuando fue, fue una convención, dice, de delegados en Virginia el 12 de junio de 1776, una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia reunidos en plena y libre convención, cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posteridad como las bases del fundamento del gobierno. Nancy, no sé si tiene a la mano ahí el documento de la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia que lea el artículo 1. ¿Nancy? ¿Escucha? ¿O Mari o Claudia? ¿El documento que nos mandó, Lick? Sí, el artículo número 1, Mari. Pero es donde dice que todos los hombres son por naturaleza. Sí, eso. Lea, no dice más. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen cierto derecho innato de los que cuando entran en estados de privar o desposeer a su posteridad ningún pacto a saber. El goce de la vida y de la libertad o los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y tener la felicidad y seguridad. Ahí está, ese es el primer artículo. ¿Qué quiere decir ese primer artículo? Que contiene la famosa declaración que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales cuando entran en un estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. O sea, natos que se nacen, se traen con ellos. Claudia, si puede leer el segundo artículo. Que todo poder es inherente al pueblo y en consecuencia procede de él. Que los magistrados son submandatarios y sus servidores y en cualquier momento responsables ante él. ¿Qué quiere decir este segundo artículo? Que procede, el poder procede del pueblo. No viene emanado de un parlamento. No lo hicieron el Congreso de la República. El que lo hizo fue el pueblo. Y si ustedes, vamos a ir leyendo poco a poco estos artículos y nos vamos a dar cuenta que aunque esta declaración no evitó por sí que se organizara un estado esclavista ni que las mujeres fueran marginadas, su dinámica fue impulsada y aún continúa impulsando en todo el mundo la profundización del significado de derechos humanos, haciendo cada vez más universal. Esta declaración también trata mucho el gozo a la vida, el gozo a la libertad, a los medios para adquirir y poseer propiedades, a la felicidad, a la seguridad. Snyder, léase el artículo 3. Snyder. Ahorita líquida. Va, gracias, Snyder. Es del segundo documento. Yo no voy a recibir un pedido. Es el artículo 3. Recibiendo mi cena. Ya vio, ya. Por eso les estoy preguntando, para que no me dejen ahí solo el teléfono. Todavía no recibían de qué pedir. Lizberi, si me hace favor usted de leer ese artículo 3 en lo que Snyder termina de preparar su cena. Está bien, permita. Dice, el gobierno instituido o debería hacerlo por común provecho de protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad que de todas las formas y modos de gobierno es el mejor y el más capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad. Y que está más eficaz, asegurado contra el peligro de un mal gobierno. Y que cuando un gobierno resulte inadecuado o es contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inaliviendo o irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público. Gracias, Lizberi. En la diapositiva dice que está considerada la primera declaración de derechos humanos modernos de la historia, aunque tiene un importante antecedente en la Carta de Derechos Inglesa, en la que 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. A través de esta declaración de derechos del buen pueblo de Virginia, fue que estas 13 colonias obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. A través de este documento, los colonos aprobaron su propia constitución. Se declaran independientes de Inglaterra, desconociendo la autoridad del rey. Esta es en base también a la Carta de Juan Sintierra. Ellos desconocieron esa carta, que solo tres meses tuvo vigencia. Mientras declaraban esta declaración de derechos del pueblo de Virginia. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes. Y tienen una serie de derechos inherentes, de los cuales no pueden ser privados. La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta por 16 artículos, en donde están enumerados los derechos pertenecientes al pueblo de Virginia, como las bases fundamentales, bases y fundamentos del gobierno, respeto a la vida. Hemos venido desde los inicios, como se empezaron a reconocer los derechos humanos, empezaron a reconocer el derecho a la vida. Todo esto se emana también de las guerras, más de las pérdidas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que empezaron a tener conciencia para tener respeto a la vida. La libertad de poseer propiedades. ¿Por qué? Porque en la Carta de Juan sin tierra, solo los nobles tenían derecho a poseer tierras. Y aquí vamos a ver que entonces ya los colonos, los esclavos, podían también tener derecho a poseer propiedades, a cultivarlas y a ser parte de ellas, debido a proceso, que no se podía juzgar, porque en la Carta de Juan sin tierra, solo los nobles tenían derecho a llevar un debido proceso. Y en esta es igual para todos que tenían que llevar un debido proceso y sin ser juzgados, sin no estar, probar su inocencia, hasta ser vencidos en un debido proceso. La libertad de prensa y de religión. Todos podían expresar su descontento en cuanto al gobierno, a la monarquía o al rey. Su religión. Podían elegir el tipo de religión, la soberanía popular. De ahí nace que del pueblo por el pueblo empezó ahí la democracia, a pertenecer la soberanía al pueblo, no al gobernante, no al rey, no a la monarquía. La prohibición de privilegio de nacimiento, igualdad ante la ley desde que nacen, empiezan a tener derechos, deberes y obligaciones hasta que mueren. Y aquí, algo importante, desde aquí también nace la división de poderes, la separación de poderes, que es un hecho que hasta nuestros días, y gracias a esta declaración que se puso también, esto de división de poderes, en nuestra Constitución, hace que nosotros también tengamos una separación de funciones. Madeline, si me hace favor de leer el artículo cuarto. Ahorita le explico. Gracias. Ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir de la comunidad de emolumentos o privilegios exclusivos o especiales, sino solo en consideración a servicios públicos prestados, los cuales no pudiendo transmitirse, hacen que tampoco sean hereditarios los cargos de magistrado, legislador o juez. Este artículo quiere decir que este artículo cuarto prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias. Si se dan cuenta, ustedes aquí podían formar parte de los magistrados, los legisladores, cualquier persona que no fuera, tuviera ciertos privilegios de la nobleza o ser de herencias que venían que por ser hijo de tal magistrado tenía que suceder el puesto. No, aquí no había privilegios ni de linaje ni de sangre. Había que optar a los cargos, podía cualquier persona optar a esos cargos. Nathalie, Nancy, ¿me escucha? Nancy. Sí. Mari, leas el artículo 5, por favor. Amelie. El 5. Sí. Que los poderes legislativos, ejecutivo y judicial del Estado deben estar separados y que los miembros de los dos primeros poderes deben ser conscientes de la carga del pueblo y participar en ellas y abstenerse de imponerle medidas opresivas. Que en periodo determinado se les vuelva a su condición privada, al cuerpo social de donde procedían y sus vacantes se llenen mediante elecciones frecuentes ciertas y regulares en las que puedan volver a elegirse o todos o parte de los antiguos miembros de dichos poderes según lo disponga la ley, las leyes. Gracias, Mari. Se dan cuenta aquí a donde marca este artículo la separación de poderes, la periodicidad de los mandatos, elecciones frecuentes y la obligación de todos los funcionarios de abandonar el poder y retomar a la vida privada. Por ejemplo, en este caso el Ejecutivo, su periodo solo es para cuatro años. Ellos cumplen su periodo y nuevamente vuelven a retomar su vida privada, a ser un nuevo ciudadano. En el Congreso no se ha podido hacer así, que los diputados solo sean elegidos para un determinado periodo. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que se reforme la ley y digan que no vayan a la reelección. Los alcaldes también su periodo y vuelven a ser nuevamente ciudadanos a partir de cesar su cargo dentro de los cuatro años. Eso es en cuanto a los periodos de que gozan los funcionarios. Aquí también lo decía, en cuanto a la separación de poderes. Está que el legislativo y el ejecutivo y el judicial, y está en cuanto a los frenos y contrapesos. Desde aquí nace y se impone esta separación de poderes. Artículo 6, Schneider. ¿O está comiendo? ¿Está comiendo? Sí. Entonces, Claudia, léamelo, por favor. Claudia. Ahorita, Ligda. Gracias. Es que se me perdió el documento. ¿Qué malda? ¿Cuál me dijo, Ligda? 16. 16. 16. ¿El 6? Sí. Bueno. ¿Qué en litigios? No, que las elecciones de representantes del pueblo. Así, que las elecciones de representantes del pueblo en asamblea deben ser libres y que todos los hombres que deben, que den suficientes pruebas de permanente interés por la comunidad y de vinculación con ella, poseen el derecho de sufragio y no puedan ser sometidos a contribuciones ni privados de su propiedad por razones de utilidad pública sin ningún consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni estén obligados por la ley y alguna ala que del mismo modo no hayan sometido para el bien público. ¿Qué quiere decir este artículo? Que las elecciones tienen que ser libres en asamblea como hasta el momento nosotros lo hacemos. Que vamos a las urnas a emitir nuestro voto sin coacción, sin presión, sino que libremente a elegir nuestros representantes. Aquí también dice que no puedan ser sometidos a contribución ni privados de su propiedad por razones de utilidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un terreno y se va a beneficiar a ser un puente para que los peatones puedan pasar o trasladarse de un lugar a otro. Se puede hacer, pero con una debida justificación a poderme expropiar de mi propiedad, pero previo a eso también hacer una indemnización, no simplemente venir y quitarme o expropiar la propiedad. Y todos estos artículos que hemos estado leyendo y analizando, si ustedes se dan cuenta, también están parte de nuestra Constitución. O sea, que esta fue una de las declaraciones importantes para que se tomaran parte y influyeran mucho. ¿En dónde? Por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta fue la que marcó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y también marcó la Constitución Política de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa la vamos a ver mañana. Fue parte de esto, de tomar de esta declaración. La Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta fueron la base que tomaron para hacer esta declaración de estos documentos. El artículo 7, Liz Berry, si me hace favor. Dice que toda la facultad de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por cualquier autoridad sin el consentimiento de representantes del pueblo es perjudicial para sus derechos y no debe ejercer. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona podría, por ejemplo, ellos no se podía reformar esta declaración por medio de los mandatarios, de los delegados, de los funcionarios, de los representantes del pueblo, si no se reunía en sí el pueblo para estar de acuerdo en cualquier modificación que le pudieran hacer a esta declaración. De ahí viene también, por ejemplo, nuestra Constitución. La Constitución, esa es una pregunta en general, jóvenes. ¿La Constitución se puede reformar por medio del Congreso? ¿Puede hacer las reformas el Congreso, el presidente a la Constitución? Yo imagino que sí, pero tienen que estar de acuerdo. Ahí sí que los tres poderes van. Para hacer las reformas a la Constitución, ¿quién iba a hablar? Yo no me escucho. Sí. Diga, Madeline. La Constitución puede, o sea, en sí la Constitución no puede ser reformada solo por los diputados o por el presidente, sino que solo algunos artículos, porque la Constitución, si se va a reformar, va a ser por una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, así es. Y además, la Constitución tiene algunos artículos pétreos. ¿Qué quiere decir? Depende, dijo Pepito. Diga, pues ya terminó de cenar, diga. Está ahí poniendo atención, porque existen tres tipos de constituciones, las flexibles, las rígidas y las rígidas. Al ser una Constitución rígida, no se puede reformar ningún artículo por el poder legislativo, sino que tiene que ser por el poder originario constitutivo, o sea, una Asamblea Nacional Constituyente. Al ser responsable, sí se puede modificar a través de una sentencia de la Corte, una Corte Constitucional o de la Asamblea Legislativa. Y la mixta, como es el caso de Guatemala, existen los artículos flexibles que sí se pueden reformar a través del Congreso. Y existen los artículos pétreos, que son los que no se pueden reformar, solamente que hubiese una Asamblea Nacional Constituyente o el rompimiento del hilo constitucional. Ahí está. Más claro ni al lado. Pero yo soy de la idea también que en nuestra Constitución se puede hacer más la reforma siempre a través de la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo, que hubo una consulta, si se sometieron al pueblo a decir sí, no, para reformar la Constitución, y la mayoría no fue a votar, hubo abstencionismo y no se pudo realizar las reformas a la Constitución, la cual, a mi parecer, urge muchas reformas que necesita nuestra Constitución para mejorar en beneficio más que todo de los ciudadanos y del pueblo en general. Se necesita mucho, pero lastimosamente a nuestros señores diputados no les interesa porque iría en contra de sus intereses. ¿Cómo empezó a crearse la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia? Dice que fue aprobada la declaración principalmente debido al trabajo de Jorge Manzón. El comité y la convención hicieron algunos cambios, dice, gramaticales y añadieron artículos 10 y 14. Esta declaración sirvió de modelo para equivalentes en las constituciones de diversos estados y fue una fuente de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Thomas Jefferson se inspiró en ella cuando exigió la incorporación de una Carta de Derechos Humanos en la Constitución de Estados Unidos. La Fayette, quien había peleado por la independencia de Estados Unidos, tomó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir? La declaración influyó decisivamente en los documentos de derechos humanos posteriores. Thomas Jefferson se inspiró en ella cuando exigió la incorporación de una Carta de los Derechos a los Estados Unidos incluida en su Constitución de los Estados Unidos. La Fayette, como dice ahí, quien había peleado por la independencia de los Estados Unidos, tomó la Declaración de Virginia. Sobre ella compuso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la Revolución Francesa. La importancia de la Declaración de los Derechos de Virginia radica en su constitucionalismo, es decir, que no se trata de una ley realizada por un parlamento fácilmente modificada o derogada por otra ley, sino en una norma constitucional que quiere procedimientos mucho más complejos y mayorías especiales para ser reformada. La Declaración del Pueblo de Virginia dice que para ser reformada se necesita que el pueblo o la soberanía del pueblo esté de acuerdo para poder reformar cada uno de los artículos que estuvimos analizando, leyendo, porque fue propuesta, fue hecha por el mismo pueblo. Nancy, no me ha escuchado en toda la clase, no ha participado, no sé si me escucha, pero Snyder, leas el siguiente artículo, que sería el 7, si me hace el favor. ¿Manda? Ahora sí me escucha. Sí. Ah, es que ya ha tenido problemas con mi audio, eso es lo que le escribí. Ah, me ha conectado a mí. Hágame el favor de leer ese artículo, entonces. Está bien. Este es el ronero. Nos tocaría el artículo número 8, ¿verdad, licenciado? Que en todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena capital, el acusado tiene derecho a saber la causa y la naturaleza de la acusación, a ser cadeado de sus acusadores y testigos. A pedir pruebas a su favor y a ser juzgados rápidamente por un jurado imparcial de 12 hombres de su vecindad y sin cuyo consentimiento unánime no podrá considerarle culpable. Tampoco se puede obligarle a testificar contra sí mismo, que nadie sea privado de su libertad, salvo por mandato de la ley del país o por juicio de sus iguales. El artículo 8 establece las bases del debido proceso, un juicio justo, la prohibición de castigos crueles o anormales y el juicio por jurados. O sea, que aquí había un jurado imparcial y calificados para hacer y llevar un juicio justo. Leas el artículo 12, Snyder. Entonces, Mari, leas el 12. ¿El 12? Me salí de esto. ¿El 12? Sí. Que la libertad de prensa es uno de los, es uno de grandes paluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser por gobiernos despóticos. Aquí es donde declaran la libertad de expresión, que todo ciudadano podía expresar lo que estaba en confort del gobierno o de los que estaban en gobierno. En cuanto a los gobiernos despóticos, dice, autoritarios, que estaban siendo, esclavizando a la población. El artículo 13, Madeline. El 13 me dijo, ¿verdad? Dice, que un, sea bien reglamentada, integrada por personas, personas adiestrarias. Este artículo 13 alerta sobre la peligrosidad de los ejércitos permanentes para la vigencia de los derechos. Recomienda la organización de milicias de ciudadanos y que en caso de tener que establecer un ejército permanente, el mismo quede estrictamente subordinado por el poder civil. A eso se basa este artículo. Léase el 15, Liz Berry, si me hace favor. El 15. El 15. Sí. Que ningún pueblo puede tener la forma de gobierno libre ni los beneficios de libertad sin firme adhesión a la justicia y la moderación templazada, la fugabilidad y la virtud y sin retorno constante a los principios fundamentales. Gracias. Este artículo 15 consagra el principio de moderación y austeridad del gobierno y el 16, la libertad de religión. Ya se nos va a terminar el tiempo. Espero que si hay alguna duda me digan o si está todo claro. Si quieren agregar algún comentario.